Literalmente es como si estuviésemos huérfanos ante un estado que no le interesa, pues no. ¡El paro continúa! ¡Si no hay solución, el paro continúa! No solo los transportistas se movilizaron por las principales calles de la ciudad de Piura, también quienes se sumaron a la protesta fue la propia sociedad civil, así como la Federación Unificada de Mototaxistas. El mensaje fue claro al gobierno de la presidenta Dina Boluarte, luchar contra los delincuentes y extorsionadores. Decenas de mototaxistas que pertenecen a la Federación Unificada de Mototaxistas se plegaron al pedido contra la criminalidad. Cabe precisar que hasta el momento la región Piura registra más de 100 crímenes, la mayoría por sicariato. Julio Farfán Correa, presidente de la Federación Unificada de Mototaxistas, señaló que también se ha detectado amenazas de muertes y hasta muerte por asalto contra humildes choferes de vehículos menores. Instó a las autoridades a realizar una reunión de mesa para atacar la criminalidad. Esta medida de fuerza es una medida pacífica para hacer una mesa de trabajo con las autoridades correspondientes. Está notificado el presidente de la Junta de Fiscales, el presidente de la Corte, Defensoría del Pueblo, la Iglesia, gobernador regional, el prefecto de Piura, el alcalde provincial, donde queremos hacer un acta de trabajo, pero un acta que no quede solamente en el papel, sino que un acta de cumplimiento para hacer trabajo consecutivo. Nosotros necesitamos que nos congregamos para esa mesa, pero también queremos la acción y reacción de parte de las autoridades que administran justicia. En ese sentido, nosotros vamos a marchar, vamos a sentarnos a conversar con las autoridades, pero también le vamos a dar plazos. Esa nos ha formado el día de hoy comisiones, comisiones de trabajo de diferentes lugares, en una forma preventiva porque no queremos crear una psicosis y una alarma a la ciudadanía ni al Estado peruano. El líder de una facción de mototaxistas señaló que es urgente que la policía refuerce más medidas de seguridad, debido a que hay temor por parte de muchos choferes que se ganan el pan día a día. Es una movilización para que no nos sigan matando, para que la policía, la fiscalía y el Poder Judicial articulen y de una vez por todas se pongan de acuerdo para que trabajen en el bienestar de lo que corresponde a la inseguridad ciudadana. El pedido del presidente de la Federación Unificada de Mototaxistas, Julio Farfán Correa, es que también se regule la presencia de extranjeros, especialmente venezolanos, que se encuentran en calidad de ilegales en la región Piura. Precisó que algunos extranjeros están inmersos en delitos, principalmente a mano armada. Hemos pedido en primer lugar que se identifiquen a todos los extranjeros que están en nuestro país, que ingresaron irregularmente, ilegalmente. Ya hemos pedido desde Piura, y desde Piura salió el decreto supremo 011, que está vigente, donde toda persona que tiene en su casa hospedado a un extranjero, tiene que ir a notificar a la municipalidad y por ende a inmigraciones. En inmigraciones tienen que saber si ese extranjero está bien en el Perú, de lo contrario tiene que ser erradicado a su país. Bajo una responsabilidad pecuniaria a estos hospedajes, a estos señores que tienen a extranjeros ilegales aquí en nuestro país. También estamos pidiendo nosotros como gremio a nivel nacional, estamos pidiendo que participemos con un decreto supremo, un decreto legislativo, participemos directamente en la fiscalización de los que administran justicia, y me refiero en el Poder Judicial, Policía Nacional, que estas personas ni siquiera se ponen de acuerdo y están entre ellos mismos encontrados. Con respecto a la seguridad de los usuarios de Mototaxi, Julio Farfán Correa señaló que están implementando medidas legales, con la finalidad de que estén protegidos ante sujetos inescrupulosos, que están inmersos en actos delictivos. Correcto, porque nosotros ya estamos trabajando en un plan de seguridad ciudadana. Nosotros estamos trabajando un pliego petitorio, pero un pliego petitorio real, legal, para favorecer a nuestros usuarios, para que el usuario tenga un plus adicional, el servicio y la seguridad, porque cada pasajero que ingrese a una unidad va a entrar a un código, que ahí está un código QR en las motos que ha tenido el curso de capacitación, y ese usuario se va a sentir seguro del traslado. Entonces, ahora ya no es que solamente el general de la Policía Nacional del Perú nos ayude, sino también las demás autoridades, porque no tenemos otra persona que nos quiera ayudar aquí en la región. Entonces, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial, el Gobierno Regional, el Gobierno Provincial, nos debemos sumar en una sola idea. También la sociedad civil se sumó a la protesta contra la ola de criminalidad que vive Piura y el Perú, portando una bandera negra en memoria de los fallecidos por sicariato y extorsión. Los integrantes del colectivo Piura con Boca expresaron su solidaridad con los transportistas víctimas de los delincuentes. Sí, todos los sectores transportistas interurbanos, como el Sol Sema, Entrevapi, Guadalupe, y todos estamos hoy concentrados aquí en este paro nacional convocado por todos los gremios y la sociedad civil, ¿no?, para este 13, 14 y 15. ¿También va a dar a ir más colaboradores y cargados? Sí, todos están viniendo, todos los ciudadanos, agricultores, mototaxistas, todos están sumando a este paro nacional por defender un derecho, el derecho a la vida y a vivir pacíficamente en un pueblo democrático. Los pobladores del distrito de Catacaos ratificaron su rechazo al gobierno de la presidenta Lina Buluarte y la renuncia del ministro del Interior, Juan José Santibáñez. Sí, de verdad que felicitarles a los miembros de la empresa Entrevapi y los de los más de seis empresas condicionarias que trasladan a más de 20.000 piuranos a nivel provincia, pues, ¿no? Ahora ustedes como si ustedes tienen familia, ¿no? Otros estamos aquí también apoyando, de verdad, porque sinceramente es como si estuviésemos huérfanos ante un Estado que no les interesa, pues, nuestra seguridad. Porque ellos son los... Mira, si al pensar que se les paga, imagínese usted, más que todo que estamos bastante indignados, de verdad, con este gobierno nacional. Estamos recontraindignados, porque hay muchas deficiencias en las comisarías. La vez pasada hablamos con un comisario Los principales dirigentes de las empresas de transporte público agradecieron el apoyo de la sociedad civil y esperan el apoyo de la policía. De verdad, preocupados con esto que se viene dando, pero aquí yo creo que hay responsables. Yo no puedo mencionar responsables. Pero si existe una insular ciudadana, ustedes saben perfectamente y la población sabe quiénes son responsables. Yo no tengo por qué mencionar a nadie, porque todo el mundo sabe de dónde radica la insular ciudadana. ¿Ustedes tienen un impacto en el impacto de la justicia sobre la insularidad o sobre la insularidad? Solamente las denuncias. Denuncias y denuncias y denuncias. Y ahí queda todo. Que no prosperan. No prosperan. O sea, no logramos ningún objetivo con la insularidad. Lamentablemente, no logramos. Mototaxistas y también la sociedad civil salieron por las principales calles de la provincia de Piura pidiendo alto a la criminalidad. Un problema social que a diario se acrecienta. Pero la población espera que con mejores estrategias se lograra vencer. La historia de la la ciudad. La historia de la ciudad.